Música ¿Qué pasa Pokéonkis? Bienvenidos al canal de Sor White Y estamos en un vídeo hiper mega meme Pero yo creo que es el equipo más meme que he hecho en mi puta vida Jugando a los Pokémon más rotos de la tier Y de una estrategia extraña de cojones, ¿vale? Empezamos con Latios, Pokéonkis en este equipo hiper mega meme Tenemos un spam de tipo psíquico espectacular Con Lelejupa y también Victini Y vais a puto flipar con lo que voy a hacer Vamos a empezar con el Tailwheel Pokéonkis Hostia, me tauntea, esto es un problema Esto no lo había tenido, hostia Hostia, me he encontrado un counter, tú Mierda, mierda, me he encontrado un counter de mi equipo Su puta madre, quién cago en la puta que me tire el taun, tío Me tira el taun, tócate los cojones Bueno, no pasa nada, sacamos a Victini con el Z a Celebrate Vamos a ir a por todas Eh, hostia puta, y justo me salen Me saca un counter alguien, de verdad O sea, tengo que hacer los cojones Estoy grabando con un memetín Y me sacan un putísimo counter, de verdad Qué basura Vamos a tirar el Store of Power A ver si conseguimos matar al Pelipper Llevo a las cosas más rotas Llevo a Victini con Z a Celebrate Llevo a Hoopa con... Hostia, es que mirad qué pasada, tío Es que es penoso este Pokémon Es vergonzoso, tío Es vergonzoso Victini, de verdad Es que es demasiado vergonzoso esta mierda, tío Me parece humillante el puto Victini Lo roto que está Vale, me sacaste... ¡Hala! Eh, que es con... Ah, vale, con el Erective Rain Vale, le gano en velocidad Creo que no... Él no me puede matar de un golpe, creo Deberíamos de poder matarle del Store of Power Así que vamos a ir con el Store of Power Deberíamos de acabar con su vida Él ni de coña me mata de Acrobatis Y es que es Victini, de te a Celebrate Es que es vergonzoso este Pokémon, de verdad Es vergonzoso Es vergonzoso, tío Es vergonzoso Imaginaros con el Tailwheel Y encima el Memento de Latios Es que es vergonzoso Victini Es que a veces solo ganas por tener a Victini en el equipo Ahora entra algún Pokémon con Nado Rápido Más o menos gratis Pero ya me he cargado dos Pokémon... A dos de los Pokémon enemigos Eh... Así que a ver quién entra Vale, este bicho también me tiene que ganar en velocidad Pero como tampoco tengo cambio Hombre, puedo sacar a Latios Bueno, dependiendo de en qué ataque se estanque Pues podemos sacar un Pokémon otro Falla el Hidrobomba Le voy a decir, lo siento Porque es una putada fallar el Hidrobomba Aunque... Viendo que tiene Hidrobomba Puedo sacar a Latios Y tirar el... Tirar... A ver, bueno Ya voy a sacrificar a Victini, ¿no? Ya que estamos, le sacrificamos Porque, a ver Tengo cosas para parar a Ferrozor By the way Hombre, puedes... Hombre, tengo el HP Fire de Tapu Lele Aunque sí que puede ser un poco más problema Ese Ferrozor Puedo sacar más o menos a Latios Intuyo que será el Specs Así que podemos sacar a Latios en este turno Pokéyonkis Ante el Hidrobomba Así que la aguantamos Hostia, pues no la aguantamos tan bien como pensaba Así que vamos a intentar tirar el Tailwheel Pokéyonkis Joder, acierto ahora dos Hidrobombas de seguido Vamos a sacar a Greninja Que es Chisherscar Es que encima llevo a Greninja a Chisherscar Para evitar estas cosas Para evitar que a lo mejor un Sweet y un Pokémon Me pueda llegar a causar problemas Así que voy con el YouTube Pokéyonkis Y ahora sí Mantengo el Mementoom Puedo sacar a Victini Puedo tirar el... O sea, el ataque este de tipo fuego Que debería de one-hickar a Ferrozor Y más o menos causar problemas al resto de Pokémon Porque a Kintra le mataríamos Y tiene un 30% de posibilidades de quemar Así que se lo tiramos a Ferrozor Aunque no le matemos Dejarle esta vida nos viene muy, pero que muy bien La verdad, ¿eh? O sea, dejarle esta vida a Ferrozor Nos viene de putísima madre Creo que por eso podemos tirar a Scissor En esta ocasión Y vamos a hacer una cosa un poco loca A Pokéyonkis Vamos a sacar a Scissor Viendo que el Pokémon se protege No pasa nada Vamos a me evolucionar Vamos a tirar el Tailwheel Lo que nos va a venir muy bien El Tailwheel Porque también llevo Tailwheel en Scissor Así que Scissor tira el Tailwheel Él se tira el... El Atletic Y yo viendo en este turno Se va a tirar el Protección Yo creo que voy a sacar A mi Hupa Sí, a ver Me puede hacer mucho daño El movimiento de este Gyro Ball Pero bueno Yo creo que Hupa Es casi la mejor opción A lo mejor se tira el Protect Yo creo que debería de tirar el Protect Así que a ver ¿Qué hace? Tira el Protect Y nosotros podemos tirar Y Face Fury De completamente gratis Que encima puede golpear A través del Protect Así que Y Face Fury Tenemos turnos completamente de gratis Entra Tapu Koko Pero es que da igual O sea Porque es que es Chuhit Kjou Y le gano un Bell Gracias al Tailwheel Así que le debería de ganar en velocidad A no ser que sea a Chase Scar Tiro el Tailwheel O sea Es que es absurdo tío Es absurdo Hupa De verdad Es que es absurdo ¿Cómo puedo hacer Chuhit Kjou A un Tapu Koko? ¿Por qué? ¿Por qué hace estas cosas? De verdad Es vergonzoso estos Pokémon Son vergonzosos De verdad chavales Sé que a lo mejor Algunos de vosotros estáis diciendo Guay Eres un puto abusivo de mierda ¿No? Pero me hace mucha gracia Ser un puto abusivo de mierda Vamos a sacar a Victini Porque ya prácticamente No sirve para nada Combinado con la roca Realmente es un Pokémon muy useless Así que Perdemos a Victini Y sacamos otra vez Pokéyonkis A nuestro Excisor Y vamos a tirar Nuestro querido y sensual Tailwind Así que Vamos con el Tailwind De verdad es que Me estoy despoñando Porque es que Este equipo es demasiado gracioso De verdad es que Me hace mucha mucha gracia Jugar con este equipo Lo pondré en la descripción Para que vosotros también Podíais llegar a reiros Así que tiro el Tailwind Ahora mismo está la cosa Un poquito tal Así que vamos a tirar Yo creo que el Youtube Realmente tengo tres turnos De Tailwind Vamos a tirar el Youtube Le gano en velocidad Vale No pasa nada Estos Pokémon ya Realmente tampoco A ver El terremoto me puede causar Problemas en Tapu Lele Pero no me mata Yo creo Hombre vamos a sacar a Greninja Creo yo Si vamos a sacar a Greninja Vamos a sacar a Greninja Porque puesto a que mola Uno de mis Pokémon Prefiero que muera Greninja Y tengo dos turnos En los que Tapu Lele Debería de matar a todo A todo De O sea bueno De Mumblas Porque de hecho Es que tiene más defensa especial O sea tienen peor defensa especial Swampert que defensa física Así que vamos Bueno puedo ir con el Psíquico Es verdad Voy con el Psíquico Mejor Voy con el Psíquico Y ya le mato Y aprovecho el campo Así que tengo dos turnos De Tailwind Aún Y así que Ahora mismo con el Psíquico Ya es prácticamente GG Swampert One Hick Bueno 70% de la vida Al carré Entra esta mierda Me la pela Psíquico Al carré Y es que es espectacular De verdad Esta mierda es espectacular Tío Es que os lo juro Que no puedo parar De reírme Con esta puta bazofia En este turno Me va a tirar las Lessith Probablemente Yo voy con el Psíquico Y es que da igual Que lo resistas Te voy a matar Es que es penoso Tío de Apulele De verdad O sea Y estoy en 1400 de ladder No sé si lo he dicho Que estoy en 1400 de ladder Gracias a este combate Me he metido en 1440 Y Y es que es penoso Es penoso este equipo De verdad Es un equipo meme Que si el equipo No está más o menos preparado Contra el tipo Psíquico Es que es abusivo Es que es abusivo De verdad Es que es abusivo Porque Yonkis Estos Pokémon Por separado Ya son abusivos Os he dicho Lo voy a meter todos juntos Con Tailwind Y las risas Es que es espectacular Es espectacular De verdad Madre mía De verdad Que asquerosidad Que asquerosidad De Pokémon Tío Que asquerosidad De Pokémon Y os voy a poner Una replay De un combate Que también he echado Que me ha hecho mucha gracia Que es aquí En el que empiezo yo Con Latios Porque Yonkis Ya aprovecho para tirar El Tailwind El me tira el Magma Stone En teoría me trapea Así que yo aprovecho Para tirar el Memento Que el Pokémon Pierda las estadísticas Y además pueda ser sustituido Así que el Pokémon Que tenía Willowiss Me sorprende Se ha hecho Pero bueno Yo aprovecho con Vitini Tirar el Z Celebrate Completamente gratis Contra el Memento Que encima tenía el rival Y encima con el Tailwind Vamos a tener ventaja Para poder tirarlo Y que no nos maten De un golpe Tiramos el Histored Power Le quitamos un cojón Y medio de vida A ese Zapdos Así que Zapdos Pierde un montonazo De vida Y ahora con el siguiente Histored Power Podemos acabar Con la vida del Zapdos Ahora mismo tenemos La velocidad de subida Gracias a nuestra defensa Subida Podemos aguantar El Sucker Punch Y acabar con la vida Del Pokémon enemigo Gracias a nuestro ataque De tipo fuego Así que El Pokémon debilitado Y ahora mismo Contra el Hitran Tiramos el Focus Blast Conseguimos quitarle Bastante vida Pero lo aguanta Porque es defensivo especial Así que nosotros Podemos cambiar Perfectamente de Pokémon Sacamos a nuestro Hoopa Que puede aguantar Perfectamente los golpes enemigos E incluso el Protect Poder aguantarlo O sea poder golpearle Gracias con el Ipegis Fury Así que Hoopa O sea perdón Hitran debilitado Contra este Pokémon Yo he decidido sacar A mi Ercissor Que como veis Gracias al Tailwind Puedo llegar a meter La situación Que me interesa En cualquier momento Así que Él aprovecha para tirar El Sword Dance Yo tiro el Tailwind En plan Es que es muy vergonzoso Es que es una puta vergüenza Yo saco Tapulele Porque sé que puedo resistir Perfectamente Cualquiera de los golpes enemigos Me quedan aún dos turnos De Tailwind Esto es vergonzoso Tío Acabo con la vida Del que leo Gracias al Moonblast Entra el siguiente El siguiente Pokémon Y es que encima Es Tapulele Specs Modesto ¿Sabes? Para que pegue aún más Para que pegue aún más Es Tapulele Specs Modesto Y es que Se me acaba el Tailwind Yo he decidido sacar a Greninja Porque puede entrar perfectamente Contra el Shadow Ball Y ahora del Gunshot Acabamos Y encima a Greninja ¿Sabes? Es que encima llevo a Greninja Para más Inri Y además Greninja He hecho a Scar Porque de hecho Viene bien en el equipo Que le he hecho a Scar Lo voy a explicar ahora Es que os lo juro Que me produce Demasiada risa Esto tío Y encima llevo a Greninja He hecho a Scar Al tío que haga este combate Estaba a punto De meterse en top 500 Tenía 1400 O sea Perdón Estaba a punto De llegar a 1500 Tenía 1486 Y me ganaba Se metía en 1500 Y este Greninja Además viene muy bien Porque un problema Que puede llegar a tener el equipo Es que se te sweepen En velocidad Y te puede llegar a causar Muchos problemas La Andorrus Doble Dance El propio Yo que sé También Cigar Te puede causar problemas Así que este Pokémon Con el Ice Beam Choices Scar Incluso el propio Volcarona Que le llamamos Con Rocket Light Choices Scar Para poder acabar Con la vida de Volcarona O sea Es que Greninja Puede evitar el sweep De cualquiera de los Pokémon Enemigos Y de verdad Es un memetín Pero que funciona bastante O sea Funciona bastante Es vergonzoso Es vergonzoso De verdad Que estos Pokémon Es que Me parecen Me parecen vergonzosos Tío Es que os lo juro Tenéis que jugar Esta mierda Tenéis que jugar Esta mierda Es humillante A más No poder Están rotísimos Los Pokémon O sea Lele Jupa Victini Es que Es que Son Peno Son vergonzosos Tío Los rotos que están Es que encima Jupa en campo psíquico Y Lele O sea Victini en campo psíquico No Realmente no he demostrado Jugadas con Victini en campo psíquico Pero el Storage Power En campo psíquico De Victini Es Sacabose Sacabose De verdad Es otro puto nivel De Este juego Es una vergüenza Así que bueno chicos Espero que lo hayáis pasado bien Viendo este vídeo Jugando en live Que hacía mucho que no traía un vídeo Jugando en live Sin barba Ya me crecerá dentro de poco Llevo un día afeitado Así que ya me crecerá dentro de poco Y Y eso amigos Y eso amigos Espero que os haya gustado este vídeo Yo me lo he pasado espectacular De verdad O sea me encanta Me encanta Este puto equipo meme Os lo Intentaré acordarme De poneroslo en la descripción Y nada chicos Hasta la próxima Y adiós No os droguéis mucho por ahí Espectacular esta mierda Where's my money Bitch Música Música